Bueno, y la población también opinó acerca de este incremento de homicidios que está generando mucho temor. Yo pienso que la policía hace lo que puede, hace lo que puede, no puede estar, digamos, en cada esquina cuidando a cada ciudadano, ellos hacen lo que pueden. Y recuérdense que la policía, pues, somos más de 7 millones y policías que son unos poquitos y no, no, no puede hacer nada, la verdad. Bueno, si todo el tiempo ha sido así, si es preocupante, en 24 horas, un montón de asesinatos, para mí es preocupante. Pero sí, en realidad, hay que pedirle a Dios, no nos queda de otra cosa más que pedirle a Él, que es el único que nos puede ayudar a salir de esta situación tan delictiva que está. ¿Se preocupa usted como ciudadana en esta situación y como madre de familia? Sí, en realidad, sí, a todos creo que por ser padres de familia, también a todos los padres nos preocupa eso, porque sí tenemos hijos y en realidad, o sea, es bien difícil. Como esto lo hemos tenido desde mucho tiempo, desde los periodos de los otros gobiernos, entonces nosotros pensamos de que esto quiere un poquito más que apriete la seguridad también, porque si no, no cambia esto. Es diferente a la realidad, pues, y sí, con las familias en esta fecha de que se acerca la Navidad, pues, de estar gente acongojada, de luto, sí, es lástima, es lastimoso, pero hay que pedirle a Dios.